La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Dios de la Paciencia. Vamos a la palabra del Señor, Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor así en Romanos, justo el capítulo 15, los versículos 4 y 5. Dicen de esta manera. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En esta cita bíblica se describe a Dios como un Dios que tiene paciencia. Y si Dios es nuestro Padre Celestial, significa que también quienes somos sus hijos, pues tenemos que tener paciencia. Paciencia. De esto se trata. Sin embargo, cuán difícil es desarrollar y practicar la paciencia, ¿verdad? Principalmente cuando nosotros queremos algo, deseamos algo, necesitamos algo o a lo mejor creemos que se nos debe algo y debe dárselos inmediatamente. Pero cuando eso no llega, lo que deseamos o lo que consideramos que deben darnos, entonces empezamos a probar realmente nuestro carácter. Y es ahí donde resulta que no tenemos la paciencia. Y entonces nos quedamos en evidencia como personas impacientes. Ahora bien, la palabra del Señor cuando habla que Dios es un Dios de paciencia, está hablando que también los cristianos tenemos que reflejar esa virtud de Dios ahora reflejado en sus hijos. La Biblia, de paso, habla en muchas ocasiones sobre el tema de desarrollar la paciencia. Quiero compartir con ustedes ahora unos versículos. Leamos unos tres versículos. El Salmos 27, 14 dice así. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si dice, espera a Jehová, lo que está diciendo es, ten paciencia. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En otras palabras, no estés muy preocupado por el otro que sí avanza y de pronto tú no avanzas. Dice, espera en Jehová, ten paciencia. Y Romanos 5, 3 al 5 dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no se avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, la marca entonces distintiva de los hijos de Dios debe ser también la paciencia. Debemos tener esa virtud de la paciencia y reflejarla en nuestra convivencia con los demás en todo tiempo. ¿Qué lecciones para nuestra vida podemos aprender de esto? Mencionemos tres. Una, seamos pacientes como Dios. Ese es un atributo de Dios que quiere ver reflejado en cada uno de sus hijos. Dos, seamos pacientes con la voluntad de Dios. Dios siempre hará lo mejor para nosotros cuando sea el mejor momento para nosotros. Y tres, seamos pacientes con Dios. Oremos constantemente para lograr una actitud de total entrega y sumisión a Dios. Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.